Viene el camión de Germán Fama y ya está de fiesta 33ª Fiesta Nacional de la Empanada 7, 8 y 9 de septiembre con una espectacular cartelera Rally Barrio Nuevo Los Manceros Santiago Sergio Galleguillo y los amigos Coroico Néstor Garnica Emilio Morales y muchos más 33ª Fiesta Nacional de la Empanada Disfruta de las empanadas más ricas del país Invitan José y Enrique Orellana Superior Gobierno de la Provincia